¿Qué pedo mis queridos confins? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Shabit en un nuevo gameplay Efectivamente chicos, y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay, claro que si de Rainbow Six, como ya les había comentado Que pues bueno, esos iban a ser algo de los pequeños cambios, pero este Rainbow Six el cual vamos a jugar en este momento Es algo diferente, porque son mis primeras partidas, que me he estado echando ya sea bien en lo que es aquí en PC Así es de que, pues bueno chicos, vamos a ver que tal nos va lo que es aquí en PC, la verdad es que no esperen mucho de mi La verdad, no esperen mucho de mi, voy a estar manqueando demasiado, porque la verdad es que todavía no me acostumbro Ya se vienen a las teclas del teclado, vaya la rebondancia, vaya ¿no? Pero, la verdad es que, bueno, si se me hace un gran juego, se me ha venido haciendo con lo que es un gran juego, la verdad Pero todavía me cuesta un poquito de trabajo el poder estar así como que cambiando la mira, vaya ¿no? Así como que cambiando la mira y ese pedo Porque pues todavía hay varias cosas que pues no... Ay mira, por ejemplo ahí lo que acabo de hacer, vean esa pendejada Esa pendejada que acabo de hacer Vale, perfecto Entonces ahí ese carnal Ese carnal ahí ya como que casi casi me madrea porque pensó que lo iba a matar, pero bueno Vale, vamos a dejar esto por acá también Entonces, como fin, la neta todavía no me acostumbro mucho a lo que son los controles O bueno, en este caso todavía no me acostumbro mucho a lo que es el... La forma de jugar, vaya, más que nada con el teclado, ¿no? Las teclas, porque hay unas teclas que la neta me quedan demasiado lejos Entonces así como que pues no... Entonces así como que pues todavía no... ¡Ah! Ya vi para qué es esta madre Vale, vale, vale Ok, 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 ok No quería que se viera eso, pero bueno Ok Pues no sé qué me está diciendo, pero escuché que me dijo algo de Smoke y que no sé qué pedo Y la neta tiene razón Ay, a eso me refiero, confis, a eso me refiero A eso me refiero A que realmente todavía no me acomodo bien a lo que son las teclas Y precisamente me sucede eso a cada rato Me matan a cada rato precisamente por la misma situación De que todavía no me acomodo, vaya, ¿no? O sea, todavía no me acomodo Me siento así como que muy torpe tratando de mover los dedos Vaya, en cuestión de los... Me cuesta un poco de trabajo en cuestión de... ¿Cómo se llama? Mover los dedos, vaya, en cuestión de las teclas, vaya Entonces la neta es de que sí está muy complicado Güey, creo que entró atrás de ti Neta, güey, ¿en serio? No mames, es que estaba atrás de ese carnal, güey A ver, quiero ver algo Eh, 108 72 No, güey, no mames O sea, güey, no mames O sea, güey, no mames Soy nivel 12, confis Soy nivel 12 Soy nivel 12 Y no mames, güey Me pone con puros oros arriba No mames, güey, neta, güey Vamos a ponerle aquí Sorry Vale Es lo único que les puedo decir, güey No mames, güey, la verdad O sea Catherine A ver Vean, 129, confis O sea, güey, no mames What the fuck Y la neta es de que todo eso se está dando Confis, todo eso se está dando más que nada Porque Eh Se está dando más que nada Se está dando más que nada Porque Obviamente por lo del fin de semana Por lo del fin de semana gratis Y todo este pedo que está Que se está dejando venir Vale, madre Y es que cada rato también me rompen el drone Porque no puedo No puedo Me cuesta trabajo Es que de verdad, confis No saben el trabajo que me cuesta El poder estar moviéndome Tan solo el estar moviendo el drone Junto con lo que es la X Para poder marcar Me cuesta mucho trabajo Entonces, la verdad es que está complicado Y voy a Tengo que modificar las teclas Porque hay teclas que si me Hay teclas que si La neta me quedan super lejísimos Y Y no es como en el Y no es como Y no es como ¿Eh? Y no es como en el Play 4, ¿no? O sea, no es como en el Play 4 Que todo te queda así como Que todo al alcance de los dedos Vale No te quede No es que así como que todo te quede Al alcance de los dedos Ok, vamos a ver Que hace este carnal del pinche Vale Eh, la verdad es que prefiero No estorbarles, confis La neta es de que prefiero Prefiero no estorbarles La verdad es que prefiero No estorbarles, confis La neta La verdad es que prefiero No estorbarles WTF Ok Ok, vamos a intentar entrar por la parte de atrás ¿Vale? Vamos a intentar entrar por la parte de aquí Atrás Ok Ok Vamos a intentar entrar por esta Zona de acá, a ver, espero Ah, no mames, se me olvidó Me quedé con la idea Me quedé con la idea de que traía El Sledge Ok Vale No lo puedo creer De verdad chicos Que no me la creo Y es que está De verdad Confisible Si lo escuché La neta si lo escuché Pero Está algo complicado De verdad Está algo complicado El poderse El poderse mover Todavía como que no me acostumbro No sé Me siento raro en el juego Realmente me siento raro lo que es en el juego Confis Entonces Me siento muy raro lo que es en el juego Realmente Me siento muy raro en el juego Me siento muy raro en el juego Todavía Confis la neta Me siento muy raro en el juego O sea Me cuesta todavía Así como que los dedos Se me entorpecen La verdad Vale Ok Y el fuse No sé qué Este Bueno Vale Tengo puro Zoro La neta Es que de verdad No me la creo Que me hayan puesto con oros De verdad Confis O sea Un pinche manco Con un oro No mames What the fuck Vieron eso Confis No mames Ni yo me la creí Le dejó el camino Y al final Murió de todas maneras Pinche chino A la izquierda Confis No mames Está arriba el hijo de puta Creo que no es buena idea Fuse Creo que no es buena idea Fuse A huevo A huevo A huevo A huevo Ya se aventó Y no mames Muy buena Muy buena Nice 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 Vale 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 Bueno Es más Confis Con decirles Saben que No me voy a alejar Del objetivo Confis No me voy a alejar Del objetivo Saben que Mejor te voy a dejar No 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 me voy a alejar Del objetivo Me voy a tratar De quedar ahí En el objetivo Lo más cerca Que se pueda Es que de verdad Confis Yo ya les había comentado En el streaming Del fin de semana Les había comentado Que me cuesta mucho trabajo El quedarme quieto O sea Realmente me cuesta mucho trabajo Quedarme quieto Realmente No No me puedo quedar quieto Necesito andar así como que Estar en constante movimiento Precisamente por la situación De que No sé O sea No Me desespero El estar así como que quieto La verdad es que me desespera Entonces Eso es lo que ocasiona Que a veces me maten Aparte de que me siento Demasiado incómodo Jugando aquí en PC Me siento demasiado incómodo Jugando en la PC Porque todavía no me acostumbro Ya se ven a lo que son Las teclas Vaya Todavía no me acostumbro A lo que es el teclado Entonces Pues bueno Vale Vamos a ver Vale Yo lo más seguro Bueno Realmente No ¿Ah? Vale 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 Vamos a ver si Ok Pues si Salieron por túnel vale 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 que una cosa si déjenme les digo confise una cosa si es muy cierta y la verdad es que la puntería aquí en PC la neta es otro pedo la puntería o sea tienes más facilidad de poderles dar entonces vale creo que no vienen por acá la puntería es otro pedo eh déjenme les digo que la puntería es otro pedo la puntería es otro pedo y aparte de todo de que la puntería es otro pedo aparte de que la puntería es de otro pedo la neta también es de que es en serio wey bájame maldito imbécil vale madre wey no mames o sea todavía de que me da no puedo creerlo de verdad ok muy buena vale 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 es que no quiero que me tuerzan por arriba fuck 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 shabit o sea shabit no mames pendejo es en serio wey te tragaste algo que ya te sabes hace mil años es en serio wey te tragaste algo pendejamente wey no lo puedo creer me tragué ay de verdad que no me la creo chicos de verdad que no me la creo o sea wey no mames wey nunca ay no mames la neta me tragué algo estúpidamente wey me tragué lo más estúpido del que o sea es que wey no mames o sea eres nivel 171 cabrón más bien 176 wey y que no o sea es que es que de verdad wey o sea no puedo creerlo de verdad confies de verdad que no me la puedo creer que realmente parezca nuevo como si fuera la primera puta vez wey es que si me siento así me siento me siento como si fuera la primera puta vez que pruebo el juego wey como si no supiera o sea me siento como cuando empecé wey en rainbow six wey así me siento wey me siento como cuando empecé en rainbow six confies de verdad o sea wey me acaban de matar estúpidamente wey esa madre todo mundo se la sabe esa madre todo mundo se la sabe y me mataron me mataron de la forma más estúpida wey y que todo mundo se sabe que de esa forma te pueden matar wey no mames de verdad que no me la creo eh espero que ganemos no la verdad neta no oh muy buena muy buena muy buena es que lo que quería hacer confies era a ver si podía atorar a alguien pero oh no mames que buen dropshot eh no mames eh wey que pinche buen dropshot delicio ese wey no mames ese wey está a seis de vida oh no mames buenísima gracias por dejarme jugar otra ronda confies de verdad de verdad wey gracias vamos a ponerle aquí thanks gracias equipo vale 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 no sabes que wey que dice que sus balas no se que sus balas hacen el trabajo un pedo así wey dice que sus balas hacen el trabajo sus balas son el trabajo un pedo así wey es más sabes que wey les voy a poner sorry equipo vale 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 yo creo que ya se han de verdad dado cuenta no uy no vean esa mamada confies no mames vamos a ponerle i am i am new in pc vale 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 están en el cuarto del medio están en el cuarto del medio y podemos subir por esta parte de aquí vale podemos subir por esta zona vale podemos subir por esta zona vale no era aquí me equivoqué jajaja vale 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 Vale, 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 vale Ok No mames, no Uy, no mames, wey, pensé que me iba a dar en mi madre Confía, neta, eh Pensé que me iba a dar en mi madre Confía, neta, eh No mames, es en serio, wey Yo todos los que le estoy dando, what the fuck No puedo creerlo, confis No puedo creerlo, wey, yo todos los que le di ¿Qué pedo? No lo puedo creer, wey Nadie me va a venir a salvar Pues no, nadie me va a venir a salvar De verdad que no me la creo, confis, neta, que no me la creo En fin, chicos, pues bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es la partida del día de hoy ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar lo que es la partida del día de hoy Espero que les haya gustado, la verdad Realmente no hice absolutamente nada, wey Me mataron cuatro veces Tuve dos ayudas Absolutamente nada, confis Así de que, pues bueno, chicos Si te gustó, que la verdad no creo que haya sido Es más, ¿sabes qué, wey? No me dejes like, wey La neta no lo merece No merezco sus pichas likes, confis Pero bueno Si aún así te apiadas de mí Pues déjame tu like, confis De verdad, déjame tu like Que de verdad me estarías ayudando bastante ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya saben Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito en su nalguita derecha Yo soy Echavid Y hasta la próxima, confis Recuerden seguirme en mis redes sociales Si quieres chatear conmigo Pues agrégame al Facebook, confis Nos vemos a la siguiente Bye, bye Bye, bye